¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas tu lugar con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que yo haría, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Nube de mi soledad La nube que no mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo va? Con las canciones Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo va? Con las nubes de mi soledad La nube que yo envía, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Múmede mi soledad La nube que me mueve, se va a grifar ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Como mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, tú mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás, nube de mi soledad? La nube que yo haría no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, tú mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La nube de mi soledad, la nube que no mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora? Oh mi soledad, ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo van con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh mi soledad, mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube de mi soledad, la nube de mi soledad, no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh mi soledad, mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así detámonos, las canto así ¿A dónde vas, dónde vas, nube de mi soledad? La nube que me mueve es mi lágrima ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas, con mi dolor? ¿Por qué, por qué no estás aquí? Tú, son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, tú mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo va, con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, te agradezco ¿Por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, tú mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás, nube de mi soledad? La nube que yo haría, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, tú mis palabras, yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no estás aquí? ¿A dónde vas, dónde vas, nube de mi soledad? La nube que no mueve, es mi lágrima ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas, comiendo amor? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las nubes de mi soledad? La nube que yo envía no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 Las canto así